El diputado nacional del PSOE, Miguel González Caballero, valoró muy positivamente la entrada en vigor de la ley para personas con discapacidad que igualará en el ejercicio de la capacidad jurídica a estas personas respecto al resto de ciudadanos. Esta es una ley de consenso y ahora que empezamos el nuevo curso político esperamos también tener ese consenso, esa racionalidad, ese sentido de Estado en todos los retos que tenemos por delante en este nuevo curso político y con esto también me quiero referir al principal partido de la oposición, al Partido Popular que esperemos que en este nuevo curso político atienda a la racionalidad, atienda a ese consenso para desatascar instituciones tan elementales y tan fundamentales para el país como pueden ser las instituciones del Poder Judicial que no pueden seguir ni un día más bloqueadas por el principal partido de la oposición. Asimismo, puntualizó el diputado socialista que esta ley pretende que se den los apoyos necesarios para el desarrollo de la autonomía de las decisiones de las personas con discapacidad en casos como, por ejemplo, acudir a una notaría en condiciones de accesibilidad, ser parte en un proceso judicial, tomar una herencia o hacer cualquier tipo de contrato menor. La clave del cambio de ley que hoy entra en vigor se basa en que antes, por ejemplo, para tomar una herencia una persona con discapacidad se la incapacitaba para todo aun pudiendo hacer muchas cosas con plena autonomía. Ahora no. Ahora lo que se permite mediante los apoyos es que pueda tomar sus propias decisiones y que no se le incapacite para todo, como ocurría con el sistema anterior de incapacitaciones judiciales. Pasamos de la incapacitación de la voluntad al respeto y a la promoción de la voluntad y la autonomía mediante los apoyos. Una medida que beneficiará a más de 54.000 personas con discapacidad en nuestra provincia puede llegar a beneficiar ¿Qué es la74ª? No. Sí. Eso sí.